Los destinos de este país en momentos tan críticos para Venezuela como los en la actualidad tienen que entender que un jefe, un presidente de la república en Venezuela es un jefe de estado y un jefe de estado tiene que ser el gran reunificador del país, es la Venezuela el encuentro es un jefe de gobierno, tiene que tener ojo clínico para garantizar idoneidad de los que designe para los distintos cargos que puedan tener la pericia y la idoneidad para el ejercicio pero también sobre todo un honesto compromiso con el cambio y coloco eso como en mayúscula honesto compromiso con el cambio